Undertale 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 Muy buena gente que tal como estais? Yo estoy con ganas de continuar Undertale Hacemos una ruleta rusa Aaaaaaaaaaa Me lo hubiera perdido Bueno estábamos en la aldea Timmy Vendí todos los objetos que tenía de ataque como no los voy a gastar creo pues nada decidí venderlos conseguir pasta para poder saltar unos cuantos combates porque ya hay algunos combates que se me están haciendo un poco pesados lucharemos sí o sí contra enemigos nuevos y contra los viejos pues depende como me dé pues perdón acabo de comer no sé decir lo de comer ahora lo decía los que los nuevos lucharemos contra ellos y los que no pues intentaremos subir y ya está vamos a continuar la música en serio es buenísima la música de este juego vale a ver cuando tenemos que ir por arriba creo que no podíamos ir creo que tenemos que volver porque se nos abrió un camino a la derecha creo recordar hace ya casi una semana que no juego a ver vamos a a huir vale parece que no nos ha dado resultado la primera no nos ha resultado la primera escapada ahora sí básicamente fue para avanzar en la historia más porque si no pues igual hay capítulos que me tiró luchando un buen rato y tampoco sin velas o magia para guiarlas al hogar los monstruos usaban cristales para navegar a la segunda vale eso básicamente lo que hace es activar la luz no a ver a ver no podemos subir a la primera y a ver que me quedan cerrado yo solo ni a la segunda ni a la segunda joder pues si que va a empezar bien el capítulo ha sido suerte ya os lo digo podremos a la tercera bien hemos escapado a la tercera coño espera vamos a encender la luz vamos a ir por arriba tiene toda la pinta de que es por arriba hay que se me va la luz hay que se me va la luz vale aquí hay un cristal no se que pasa si camino sin luz igual muero no lo se que susto por dios vale no me gusta nada este foco eh aquí había algo nada no esto que es detrás de ti la madre que me parió pues voy a morir eh vamos a empezar el capítulo 7 7 almas humanas es mujer pero es igual le pongo esta voz eh con el poder de 7 almas humanas nuestro rey el rey Asgordrimur se convertirá en un dios con ese poder Asgord por fin podrá destruir la barrera por fin recuperará la superficie de la humanidad y os devuelvo joder me estoy jodiendo la garganta voy a acabar eh de hacer el tonto si entiendo perfectamente eh tengo una garganta muy jodida porque me he comprado un puto aire acondicionado de estos portátiles que va de puta madre pero que a mi la acondicionado me revienta la garganta literalmente he metido aquí dos botellas de dos litros de agua porque seguramente grabe un par de episodios seguidos déjame en paz Undyne no puedo moverme eh Uff Undyne te ayuda a luchar ¿Por qué? Ey lo has conseguido Undyne está justo delante de ti tienes asientos en primera fila para luchar espera ¿contra quien está luchando? contra mi coja de la oreja eh déjame irme que no tengo vida para luchar contra este eh a ver aquí hay algo no parece que no hay nada eh este camino estaba antes no verdad escuchas una conversación me encantas todas las conversaciones en las flores eh esto es lo de que le contara el deseo verdad a ver como acaba esta historia hostia ese es mi deseo vale escucha risas oye dijiste que no te ibas a reír no puedo ir escuchas una conversación perdón pero es gracioso yo tengo el mismo deseo sin embargo hay una profecía un ángel aquel que ha visto la superficie volverá y el subsuelo se vaciará vale voy bastante jodido de vida y este tablón no me gusta onduro vale hey hombre que tal mientras se acerca voy a beber mi primer trago de agua ay que fresca esta joder que buena nunca nunca he tenido que preguntarle esto a nadie eh hey eres humano verdad hombre pues un poquito si aléjate de ese humano así que bueno supongo que esto nos hace enemigos o algo así voy a luchar contra ti no? no me digan más pero eso me da pena hey di algo vez que no para que pueda odiarte por qué? por favor no quiero luchar tengo que hacerlo yo? pues allá voy hey odio tus entrañas me acabas de partir el alma en tres trocitos tío vaya pardillo estás hecho me acabas de romper el corazón en mil pedazos me voy a casa venga hasta luego compañero eh? tengo que hacer algo aquí? si no? dime que vas a luchar por mi y me vas a dejar escapar si quieres hacer daño a mi amigo vas a tener que vertelas conmigo y retrocede ojito cuidado con el pollito eh? acaba de acojonar a un Dain se ha ido hey me ha salvado el pellejo supongo que ser enemigo solo era un pensamiento bonito en su lugar en su lugar tendremos que ser amigos mmm... vale tío realmente debería irme a casa venga hasta luego nos vemos colegui venga hasta luego compañero dame un punto de guardado por favor porque voy bastante jodido de vida eh? tengo doce se te pone a llamar a papirus a ver que nos dice de aquí nadie responde vale había que intentarlo no? vale esto que es? no puedo ir joder siete siete almas humanas y el rey asgo se convertirá en un dios seis esas son las que hemos reunido hasta ahora no se me imaginaba que yo era el último alma no? entiendes? perfectamente básicamente nos tenemos que leer aguantazón no? a través tu séptima y última alma este mundo será transformado primero sin embargo como costumbre hacía aquellos que llegan tan lejos te contaré la trágica historia de nuestra gente todo empezó hace mucho no suena la música no? ahora a tomar por culo porque te la contaría? si fuera a punto de morir por qué tengo que luchar contra ti un 9 se quita el casco? ah pues se quita el casco y voy a decir que se quita el casco o es que le da la luz en la espalda estás en medio de los sueños y esperanzas voy a pasar un poco el volumen de los cascos porque me estaba quedando sordo hombre el robo gigante está poco el tenga poco que yo sepa no eres más que un cobarde por qué? por qué me insultas? y ee 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 pero que obsesión tienes con matarme joder no te he hecho na? ee 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 ahora humano acabemos con esto aquí y ahora porque no quiero luchar voy a morir ya lo digo jajajaja dame dame el viento huya está lleno de determinación salvar gracias igual tenemos una posibilidad basta de huir allá voy porque luchamos un time que porque soy verde a ver en guardia un día ataca no quiero luchar y florar mientras seas verde no puedes escapar a ser verde no puedes escapar a menos que aprendas a enfrentarte al peligro no aguantar en un segundo contra el que es esto vale contra los jefes me he ido bien escapar o sea perdonar así que voy a perdonar no es tan mal que te parece esto a ver ah vale uy esto se me da muy mal esto se me da muy mal perdonar espero no estar engañándome de estrategia estoy muy lento de reflejos solo porque puede muy bien no dejaré que nos lo arrebates vale bien bien no va muy rápido creo que puedo puedo superarlo perdonar hijo de puta esto se me da muy mal esto se me da muy mal uy vale porque me sigue no me siga no me siga vale voy a tomarme un objeto me quedan 12 de vida me ha quitado 8 de los golpes o sea voy a intentar aguantar que épica parta de ella joder y después de eso ya hemos hecho antes hijo de puta mueve no se si arriesgarme no me arriesgo me sabe mal pero no me arriesgo hijo de puta la madre que te parió y me pillas huir, huir, huir vale, cuando estoy en rojo puedo huir, por lo que veo no, 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 no porque corre más que yo, eso es trampa esta es la última vez que escapar de mí este es el combate final, aquí no puedo huir no me digan más Alphys me había dicho Alphys me había dicho sabía que ibas a hacer algo con eso lo sabía vale, vale, bien, 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 bien vamos bien, vamos bien pincha sus amigos y golpea el suelo con sus puñeros perdonar me la ha comido, me cago en la puta huele a sushi perdonar me quedan 15, puedo aguantar un par de bits más hijo de puta como como me la ha pegado ahí el cabrón bueno, me ha quitado 6 creo que puedo aguantar uno más ahora mismo bien, 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 bien ahora mismo hijo de puta vamos a tomarnos un conejo de estos un conejo caramelo de canela hijo de puta déjame escapar ya déjame escapar si no te he hecho nada me estoy volviendo loco vale, estoy en rojo puedo huir, ¿no? tiene que huir me está dando una paliza del 15 Rick ¿en serio? ¿qué pasa, Papyrus? no es buen momento, ¿eh, corazón? sí, mucho quedamos en su casa más tarde Rick ¿por qué me has pillado, tío? hijo de puta container ataca ¿puedo huir? ah, bien, bien eh, Sans ¿qué pasa, compañero? vuelve aquí piztrafilla vale, vale, vale parece que no hay no hay más peleas ya, ¿eh? vale ¿qué ha pasado? combate final, ¿no? contra Undyne la armadura como quema pero no puedo rendirme no puedo moverme, ¿eh? y se cae ahora sí que me puedo mover ¿qué pasa? parece seca no me diga más hay que darle agua sí toma le digo que sí me voy a arrepentir porque se va a levantar y vamos a luchar pero bueno ¿qué? ¿cómo te quedas, Undyne? sí, soy yo soy yo soy yo el que te salgo a la vida y se va vale me voy a arriesgar hola ¿sans? vale ¿tú quién eres? hombre, ha sido muy inteligente por tu parte venir de una ciudad de agua a beber agua a una ciudad de lava muy interesante es un enfriador de agua ¿tomas un vaso de agua? sí por lo que pueda pasar ¿qué vas? eso parece sofisticado pero no funciona el agua se ha evaporado con el calor vale el vaso también se ha evaporado muy bien todo correcto ver un laboratorio tan extraño en un lugar como este te llena de determinación o laboratorio vale antes de hablar con ellos vale laboratorio antes de hablar con ellos voy a inspeccionar un poco porque esto tiene pinta de continuar la historia un segundín vale vale me ha saltado el actualizador del antivirus vale esto es la muerte o sea no parece buena idea ahora luego hablaremos con ella vamos a ver primero con esta gente a ver que nos dice como que nos ha dicho que había un humano por la zona así que como que la guardia real estamos bloqueando los ascensores ahora aunque los ascensores no funcionen lo haremos lo mejor que podamos señorita undine vale vale que que bueno no me dice nada más no hay forma de que pase a través de nosotros eh que me he ganado el botón pero entre tú y yo creo que puedes atravesar aquel laboratorio tan horripilante quiero decir entre tú y yo y mi compañero de aquí al lado le cuento todos mis secretos no me rodees por aquí como que era broma no me importa como que me rodea si quieres parece que no le caemos tan mal a este vale vamos a continuar hablando a ver vale parece que no me va a decir nada más voy a guardar la partida y voy para abajo porque tiene pinta que el laboratorio continúa la historia vale vale ¿tú quién eres? tra la la soy el señor del río o soy el señor del río a decir verdad no importa me encanta montar en mi bote ¿te unirías a mí? bueno como acabo de guardar te voy a decir que sí ¿a dónde iremos hoy? oh viaja rápido vale 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 pues podemos ir a Snowdin a comprar luego a Waterfall porque este había dicho que había quedado en casa de lo diré de de un time ¿no? vamos a ser primero aquí pues nos vamos porque Papyrus me había dicho que que me esperaba en casa de un time no sé si hago una misión secundaria o o no sé igual es una tontería y estoy aquí haciendo gilipollas que entra dentro de las posibilidades ya os lo digo vale y vamos a la parte de arriba ¿no? aquí es donde nos llamaron creo por teléfono que se había equivocado ¿habría algo nuevo aquí? ¿puedo hablar con este o algo? no, ¿verdad? ahí ¿la puerta esta puedo entrar ahora? no nos dice lo mismo que la otra vez vale ¿dónde está la...? el viaje rápido en el Pobla Oeste está cerrado no sé me he ido por allá atrás pues por ir ¿eh? bueno está la casa de Papyrus vamos a ir primero a comprar que creo que nos dejaba aquí está al lado del de la tienda vale bipolo esto nos cura 11 dos veces esto nos curaba 22 de una vez a ver tengo bastante pasta así que puedo comprar esto que realmente a ver no interesa porque me cura más de lo que yo tengo de vida así que he comprado un poco de de objetos curativos usar la caja sí, por favor a ver bueno, la caja la tengo llena de bueno, esto lo voy a dejar porque esto de momento no lo voy a gastar la secundaria del muñeco de nieve a ver si conseguimos hacerla vale, esto me curaba 11 o 2 veces hasta que esto lo tengo para curarme 4 veces vamos a dejar una más de estas vamos aquí compramos un bipolo más vale en la posada en la posada estará todavía el el de esto para tener 10 puntos más de vida vale, parece que sí hola, parece que has dormido muy bien lo cual es increíble vale se puede cortar la animación no sé si le he dado la Z o la X de hecho le he dado los dos a la vez vale, tengo 30 de vida lo cual pues me da para guardar otra vez vale sé que estoy guardando mucho vale, pero es lo que hay a ver teléfono puedo llamar a Papyrus ahora Snowdin hogar de Papyrus ese es el eslogan ¿verdad? hombre, no vale, ahí está en casa parece que no está en casa vale, pues nada vámonos a a Waterfall a la casa esa en forma de pez o cara de pez porque algo me da que esa casa será donde están Papyrus y y un time sí a Waterfall por favor pues nos vamos venga vámonos y mientras se va ole, me va toda hostia ahora la aldea temi la sala que va antes de la sala de las linternas mira, pues si no hubiéramos ido antes podemos buscarla ahora pero ya la había encontrado vale bueno, aquí había otro vendedor, ¿no? vale, cura 10 y aumenta la velocidad me interesa esto que hace invencible más tiempo esto lo llega a comprar no lo recuerdo vamos a comprar dos de estos y ahora mirar a ver si si llega a comprarlo o no a ver objeto no, aquí no es sí, la tengo tutu viejo y libertad rasgada que creo que me hacían invencibles los dos o sea, más tiempo invencibles me podría dejar algo en la caja ¿verdad? ya que estoy usar la caja así creo que voy a dejar la manzana esta la caja la tengo petalla bueno, no pasa nada a ver creo que era por aquí todo eso ya lo leímos en su día ahora por aquí igual me estoy engañando yo sí, me estoy engañando igual estaba para atrás waterfall ¿por qué no vamos a hablar de esto de la lava? así que igual está para atrás en vez de para adelante bueno, pues vamos vamos para atrás una vuelta butota que estoy dando lo sé pero tengo curiosidad vale, por aquí abajo puede ser no, aquí está este pues será por aquí ¿no? punto de guardado y ya que estoy voy a guardar por lo que pueda pasar quiero decir por si muero aquí o algo bien sí papirus el humano ha llegado ¿listo para pasar el rato con un Dain? hombre no sé si le hará mucha gracia tengo un plan para que os hagáis muy amigos pasar el rato sí, por favor como acabo de guardar me da igual quédate detrás de mí asegúrate de darle esto le encantan los huesos ¿no? papirus preparado para nuestro entrenamiento uno a uno extra privado es que eres tonto tío sí nos conocemos papirus hay papirus un Dain qué poca gracia le ha hecho toma un Dain mi amigo te trae un regalo por cuenta propia bueno pues igual no le ha hecho mucha gracia tu regalo estamos listos para empezar tengo que ir al baño divertidos venga hasta luego papirus ¿y tú qué haces aquí? ¿has venido a estragarme tu victoria por la cara? ¿o humillarme más aún? ¿es algo de eso? ¡ay! voy a decirle que no voy a intentar ser amigo porque me han dicho que se puede ser amigo de un Dain espero que sí espero que sí sí acepto vayamos a divertirnos en los campos de la amistad no sarcasmo no sé no sé no quiero hacerte daño voy en la ruta pacífica no no vale pues me voy que pena pensaba que un Dain podía ser tu amiga pero supongo que la he sobreestimado creo que no he luchado nunca contra ella en plan irritarla ni enfadarla ni nada igual he hecho algo y la he cagado no es apta para el desafío espera un segundo maldita sea ¿es que no puedo ser tu amiga? qué chiste podría hacerme amiga de un Dain brucho como tú en cualquier momento vale orgullosa no eres por lo que veo el típico de no hay huevos escucho humano no vamos a ser solo amigos vamos a ser los mejores amigos voy a hacer que me quieras tanto que no serás capaz de pensar en nadie más vale es la venganza perfecta perfecto quiero ser tu amigo ¿por qué no te sientas? me gustaría investigar un poco vale pues aguantas no permiten cerebritos bueno tal vez algunos cerebritos toma de pez MTT lo sabes por más que avanza la tecnología nadie supera la comida casera cocinada con fuego mágico vale tiene tenedores cucharas cuchillos espaditas hachas lanzas nunchakus joder vale esto es lo mismo vale tienes aquí la nevera estupendo voy a hacer una captura esto 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 es una broma interna en el burro básicamente esta espada gigante históricamente los humanos la usaban hasta 10 veces su tamaño hombre si hablamos de cloud igual si oye si te digo que es falso igual te enfadas no dices que es cierto no darte la razón como los locos vale creo que ya no tengo nada más que investigar se me está yendo el tiempo vamos a hacer esto aunque se me vaya un poco el capítulo de tiempo si aunque se me vaya un poco de tiempo quiero acabar esta secundaria no sé si se llama secundaria o qué que te apetece hijo de puta porque no señala lo que quieres puedes usar la lanza apunta y selecciona con Z vale y si te tiro la lanza que pasa te vas a enfadar voy a hacer lo posible para no enfadarla ajá de azúcar voy a poner té que más tenemos refresco la falta limón chocolate caliente cilindro ajá de té la opción correcta bueno va vamos a darle a la opción correcta todo sea por no enfadarla vale voy a tardar un momento en hervir no puedo moverme vale ya está no te puedo tardar tanto será una cociera de inducción aquí tienes gracias cuidado está caliente no está tan caliente bébetelo de una vez te das un sorbo al té está ardiendo pero aparte de eso está bastante bueno oye ¿sabes? es algo extraño que hayas elegido ese té 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 flor dorada ese es el tipo favorito de Asgol me recuerdas un poco hay hay dios que esto es un un recurso muy fácil en muchos juegos de que tú eres el el bueno y el malo a la vez espero que no vaya por ahí el juego ah vale uy qué música más bonita está haciendo ese amigo nuestro está contándonos su vida ay un segundito ¿quería saber cómo derrotarme? dije que sí y desde entonces me entreno un día durante las prácticas por fin lo derribé me sentí mal pero ese monstruo radiante nunca he visto a nadie orgulloso de que le patee en el trasero en fin en resumen continúo entrenándome y ahora soy la líder de la guardia real así que ahora soy yo la que entrena los partidos como papirus como mola la musiquilla pobre papirus tenemos un secreto de amigas te puedo hacer chantaje chantaje se puede decir en castellano creo que sí no es que sea débil el chico es de lo más fuerte es solo que es tonto no me digan más es demasiado bueno inocente es decir mira se suponía que debía capturarte y en su lugar ha acabado siendo tu amigo pues igual que tú así tal vez tengo otra cosa que hacer con su vida oh lo siento he hablado por mucho tiempo no 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 sigue hablando sigue cuanto más cosas diga más información tendré para chantajearte después se te ha acabado el té ¿no? te traeré más sigo sin poder moverme espera un segundo papirus su clase de cocina se suponía que le tocaba ahora mismo mira como se parte el culo y si él no está aquí para tenerla tendrás que tenerla por él adiós combate ¿qué haces? puta loca seremos más cercanos que lo que puedas imaginar estás como un puto cerro vamos a ser los mejores amigos empecemos con la salsa vamos machácalos con tus puños vamos a machacarlos con fuerza nuestros corazones se unen más se unen contra estos sanos indedientes ahora es mi turno claro que sí campeona nos tenemos un gol después pero por ahora toca añadir los tallarines los tallarines caseros son los mejores pero yo compro de marca son los más baratos madre mía que conversación más absurda tío ponlos en la olla como los pondrás con fieleta con cuidado coño hostia puta que me he engañado ibas a ponerle con cariño en serio pero le he dado la z antes de darle a la flecha sí así me gusta baby métemela toda toda me muevo con más ganas no puedo no puedo más ganas no puedo deja que lo haga yo joder claro que sí que no se diga madre mía cómo está esta chica el último paso subir la temperatura deja que el fogón simbolice tu pasión deja que tu sueño esperanza se vuelva fuego ardiente ¿listo? no te contengas te he impulsado a la derecha joder más caliente maldita sea más caliente me ha vuelto bastante porno espera eso es muy muy qué vale igual nos hemos pasado un poco ¿no? un time iba a decir se está moviendo un poco porno la conversación tío con razón a papilus se dan tan mal la cocina con un profesor como tú te diré ¿qué toca ahora? ¿algún de los cortes? ¿pulseras de amistad? oh ¿a quién engaño? la he pifiado mucho ¿verdad? no mujer no que me cae que me cae de puta madre que me cae muy bien que no que no que no que me cae muy bien que me cae súper bien ¿qué ha pasado? es que no puedo moverme si me ha quedado el corazón ahí abajo igual se me ha burreado esto es la única manera de recuperar mi orgullo perdido dame con todo lo que tenga no te voy a dar ataque falso eso no cuenta como luchar ¿qué? ay perdón es lo mejor que puedes hacer incluso atacando con toda tu fuerza no puedes ni intentar lastimarme ¿sabes qué? yo tampoco gracias gracias somos amigos ¿verdad? démonos un abrazo de amistad va si me lo has contado antes gracias me da igual lo que me digas pero somos amigos tú no me vas a atacar más escucha humano parece que Asgore y tú estáis destinados a luchar ¿por qué? habla con él estoy segura que podrás convencerle de que te deje ir a casa algún día algún humano caerá aquí abajo solo y tomará su alma en lugar de la tuya tiene sentido ¿no? y si llegas a lastimar a Asgore tomaré las almas humanas cruzaré la barrera y te moleré a palos gracias vale pero si tú me estás diciendo a mí que tenemos que luchar luego que no luego que si lucho con él y le gano tú mandas a por mí nos lo hemos pasado bien tenemos que quedar otra vez pero en otra parte supongo mientras tanto supongo que pasar el rato con Papyrus así que si me necesitas pásate por Snowdin ¿vale? bueno pues ahora grabaré vale bueno pues voy a guardar puedo entrar a todo esto suena como si aquí solo viviera el fuego vale voy a guardar vamos a dejar aquí el capítulo que se me ha ido un pelín largo vale y nada gente voy a grabar el siguiente capítulo seguido porque así podré adelantar un par de semanitas los vídeos y estaré un poco más tranquilo ahora que llegue el mes de agosto y nada gente lo dicho espero que os haya gustado un vídeo un vídeo no el vídeo sed felices un abrazo y hasta luego y hasta luego